Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra y guardado, Señor, tu palabra y guardado, Señor. Tus sentidos le hacen cantar, tus promesas vida me dan. Me desviaré, siempre obedeceré, tus mandamientos me deleitaré. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Amado y guardado, Señor, para no pecar contra ti. Gracias.